Muy buena gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Piste, México. Estoy muy cerca de Chichen Itza, las famosas ruinas mayas. A eso he venido, en realidad, a este lugar. La moto la he dejado estacionada en el hospedaje porque tengo entendido que el parqueadero, el estacionamiento de Chichen Itza es un poco grande y bueno, no quiero dejar todas mis pertenencias arriba de la moto. Ahora tengo que ver cómo voy a llegar a las ruinas. Creo que lo mejor va a ser tomar un mototaxi, que me lleve lo más cerca posible del sitio arqueológico y de ahí tendré que caminar hasta la entrada a Chichen Itza. Miren, este es el cartel del pueblo, ¿viste? De Chichen Itza, así se llama. Vamos a ver si conseguimos un tuk-tuk, ahí viene uno. Hola, para ir a Chichen Itza, ¿cuánto me cobra? Pues 10 pesos más. Ok, permiso. Claro, a los toritos no los dejan llegar hasta Chichen Itza. Solo, solo, solo. Ah, claro. Solo a los taxis, claro. Acá te dejo. Chau, gracias. Bueno, a caminar se ha dicho. Los toritos no pueden llegar a Chichen Itza, solo llegan hasta las afueras de la ciudad. Vamos a bajar la torta que me comí recién. Y así de a poco nos vamos aclimatando, nos vamos metiendo en lo que es la selva. Bueno, seguramente Chichen Itza está rodeado de selva, como la mayoría de las ruinas mayas. Acá está el cartel. Se note las ruinas. Chichen Itza, maravilla del mundo. Lo que se ven muchísimo son iguanitas que están al costado, así del camino, de la ruta. Son unas iguanitas de color marrón que se camuflan muy bien, pero está lleno. Debo decir que me causa un poco de desilusión esto que veo al costado. Miren lo que es esto, gente. ¿Cómo puede ser que en un sitio sagrado, que en un lugar tan importante, haya tanta, tanta basura? Es algo que a veces se puede resolver. No hay que echarle siempre la culpa a la gente que tira la basura. Miren acá lo que es esto. Lleno de bolsas de basura, de botellas. Muchas veces, como es mi caso en estos momentos, desde que arranqué la caminata, desde Pisté o desde donde me dejó el muchacho del mototaxi, no he encontrado un solo tacho de basura. ¿Cómo no va a estar la basura tirada, botada, al costado del camino, de la ruta, si no hay lugares para tirarla? O sea, eso es algo básico. A algún lugar tiene que ir toda esa basura. Y si no hay lugares donde depositarla, donde tirarla, la basura va a estar por todos lados, desparramada. Así que una crítica constructiva, poner recipientes para que uno pueda tirar la basura. Y si bien todos contaminamos, por lo menos que esté todo en un solo lugar y no esté tirada en el medio de la naturaleza. Y menos en un sitio sagrado como este. Acá veo un parqueadero, un estacionamiento. Hay autos y hay motos. Probablemente acá hubiese tenido que dejar la moto si venía con la Econo. Qué hermosas mantas con motivos mayas. La pirámide, el templo. Ahí hay como un guerrero. Ahí hay un... Pareciera el calendario maya. No sé si es el calendario maya, estoy seguro. Y acá la tenemos a Frida Kahlo. Bueno, ahora sí. He entrado. Ya estoy adentro del predio. Y acá encuentro el primer tacho. Oficialmente dejamos los desechos ahí. De ahora sí ya estoy libre para entrar a Chechenizá. Creo que acá voy a tener que pagar la entrada. No sé cuánto vale. Creo que algo de 600, 700 pesos mexicanos. Estamos adentro de Chechenizá. 643 pesos mexicanos sale la entrada. Son unos 40 dólares redondeando. Seguramente debe ser la más cara de las entradas a los sitios mayas. Y bueno, lo primero que encuentro es lo más importante de todo. No sé si decir lo más importante, pero es la postal de Chechenizá. Y la postal de la cultura maya, de lo que fue la cultura maya. Que es la pirámide de Kukulcán. Esta pirámide es una de las siete maravillas del mundo moderno. A diferencia de lo que se cree, solamente la pirámide forma parte de una de las siete maravillas. No todo el sitio arqueológico de Chechenizá. Todos los escalones de las cuatro escaleras, más las plataformas que tiene la pirámide, suman 365, como los días del año. Lo que me llama mucho la atención es que incluso dentro de Chechenizá hay un montón de vendedores de artesanías, de souvenirs. Yo pensé que eso solamente iba a estar afuera. Pero miren, acá está la pirámide de Kukulcán. Y al costado, o sea, todo rodeando la pirámide, lleno de puestos de venta de artesanías, de productos. Miren qué curiosa esta parte de acá. Todas estas formaciones, estas columnas. Esto sí que no lo había visto en ningún sitio arqueológico. Es impresionante la cantidad que hay. Este lugar, Chechenizá, fue abandonado, al igual que muchos otros lugares. No se sabe el por qué. Se dice que por la contaminación de las aguas. Se dice que también producto de las sequías. Hay como varias teorías con respecto al abandono de estos lugares. Se dice que la gente que vivía acá se fue para la zona de Campeche. Se fueron a vivir más cerca del mar. Me imaginaba que la pirámide de Kukulcán iba a ser un poco más grande. No es de las más altas, no es de las más grandes. Sí es de las más importantes por su conservación, por lo que representa para los mayas. Pero no es de las más grandes. De hecho, tiene unos 24 metros de alto por 50 metros de base. La que visitamos en Tikal, cuando subimos a ver el amanecer ahí en Guatemala. Si mal no recuerdo, tenía unos 60, 65 metros de alto. O sea, era mucho, mucho más alta. Pero bueno, seguramente no estaba en el estado de conservación que está esta. Que es impresionante. Se puede ver cada detalle en ella. Sin dudas que es una de las más importantes. De las construcciones más importantes de todo lo que fue la cultura maya. Vamos a ver gente aplaudiendo por todos lados cuando recorremos este lugar. El Quetzal fue un pájaro sagrado, fue una ave sagrada para los mayas. Entonces, vos te pones acá, frente al escalón. Aplaudís y se escucha un eco. Se escucha el rebote, digamos. Y es muy curioso el sonido que hace. Es como si fuese el canto del Quetzal. ¿Ven? Ahí están aplaudiendo las señoras. A ver si podemos aplaudir, si se escucha. Es impresionante. No sé si se llegará a escuchar en la cámara. Pero el rebote, el sonido de rebote no tiene nada que ver con el eco del aplauso. Con el sonido del aplauso. Es otro sonido totalmente diferente. Kukulcán significa castillo. Supongo que será por la forma que tiene el templo, que tiene la pirámide. Antes, hasta el 2006, creo, se podía subir. Se podía escalar hasta la cima. Qué increíble que habrá sido eso. Estar allá arriba y poder ver todo el sitio arqueológico de allá arriba. Hoy en día, obviamente, es patrimonio de la humanidad. Y no se puede, no solo no escalarlo, sino que podés llegar hasta ahí, hasta el borde y nada más. Por eso tengan en cuenta cuando vengan a estos lugares que si quieren vivir una experiencia un poco más cercana. Un poco más, no tan turística. Si bien este sí es uno de los sitios que hay que visitar porque es uno de los más importantes o el más importante de la cultura maya. Tengan en cuenta que hay muchos sitios arqueológicos mayas en México. Como por ejemplo, Ekbalam, donde estuve el otro día que pude subir al edificio más alto que tenía unos, era más alto todavía. Tenía unos 30 o 40 metros por lo que estuve averiguando. Y desde ahí también se podía apreciar toda la selva, desde arriba, todo el sitio arqueológico. No siempre en estos lugares vamos a vivir las mejores experiencias. Sí, en cuanto a lo histórico, en cuanto a la importancia, pero si queremos tener una experiencia un poco más real, más profunda, con el sitio arqueológico y con la naturaleza, ya estos lugares la verdad que han perdido un poco esa magia. Porque hay tanta gente, tantos vendedores que te ofrecen cosas que se pierde un poquito la esencia del lugar. Este edificio acá, que es muy llamativo, muy hermoso también por su arquitectura, es el Templo de los Guerreros. Y queda frente a la pirámide de Kukulcán. También, por lo que estuve viendo, tiene una acústica muy especial. No sé si aplaudiendo, como en la pirámide o de qué manera, pero sí se logra también una acústica muy importante. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo eso es esculpido a mano? Sí, así es, trabajado a mano. ¡Wow! ¡Qué buen trabajo! ¿Todo esto es un solo pedazo de madera? Sí, es un solo trozo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, hermano! Excelente, ahí lo estás terminando ya. Sí, último detalle. ¡Felicitaciones! Muy bueno. Miren esta parte, está toda acercada con alambre de púa. Y ahí se ven unas piedras, se ven como unos montículos, como si fuese una montaña. Eso seguramente es un templo, es una pirámide o es algún edificio maya que todavía no ha sido descubierto. Se dice que el 80% de Chichén Itzá todavía se encuentra enterrado bajo tierra. Obviamente lleva mucho, mucho trabajo, un costo muy alto también económico. Pero es impresionante pensar que hay mucho más todavía que no se ve, que está oculto, que lo que se ve, que lo que podemos ver y que lo que podemos visitar. Acá encontré el cenote sagrado. En este cenote han encontrado artefactos y han encontrado restos humanos también. Y esas ofrendas eran la forma en la que los mayas se comunicaban con los dioses. Acá llegué a uno de los lugares que quería conocer, que es la cancha. Esos son los guías que le están explicando a la gente los sonidos. Esta es la cancha de juego de pelota, que es una de las canchas más grandes de todo América, de toda la cultura maya. Tenía una acústica especial. Entonces desde cualquier parte de esta cancha se escuchaba perfectamente qué es lo que decían los jugadores y cómo jugaban. Y a los que ganaban el juego se lo sacrificaba porque eso era como un honor, ese era como el premio. Al ganar este juego y al morir era como que pasaban a otro plano y tenían por fin el tan preciado o el tan al lado contacto con los dioses por haber ganado el juego de pelota. A diferencia de lo que uno creería que los que pierden son sacrificados. No, los que ganaban eran sacrificados. Fíjense que en las paredes hay unos anillos. Ahí se puede ver. Bueno, la pelota, ellos le pegaban con la cadera a la pelota y la pelota tenía que pasar por adentro de ese anillo, de ese aro. Tenemos uno de este lado y allá enfrente tenemos otro. Sin lugar a dudas, si visitan esta región no se pueden perder Chichen Itzá. Sin dudas que es el sitio arqueológico más importante de todos. Yo diría que está ahí con Tikal personalmente, es una apreciación personal. La gran diferencia es que Tikal es mucho menos frecuentado, mucho menos turismo, entonces estás más en contacto con la naturaleza. De hecho pudimos ver un jaguar, así que eso también habla de lo que es Tikal. Pero Chichen Itzá es impresionante. El juego de pelotas que hay acá, la cancha de esa es impresionante. La pirámide de Kukulcán sin duda que es también de lo más impresionante que he visto. No es tan grande, no es tan impresionante visualmente, pero sí tiene un valor histórico y un valor cultural muy grande. Recomendación, eso sí, si quieren visitar este lugar no lo hagan un domingo en lo posible porque es el día gratis para los mexicanos. O si no es gratis tienen un gran descuento, entonces se llena realmente de gente los domingos. Hoy es sábado y estamos fuera de temporada, igualmente hay muchísima gente. Pero si vienen en temporada y más y es un domingo, este lugar va a estar saturado de gente, así que no lo recomiendo. Bueno, ya estoy listo para seguir viaje, pero tengo que hacerle un arreglito, arreglo provisorio a la moto que es sacarle esto. Les voy a mostrar, se me estuvo rompiendo ahí la madera, se está resecando. Pero en realidad esto me pasó porque cuando le coloqué esta traba, no agujerí, no hice el agujerito con el taladro y le mandé el tornillo directamente. Entonces ahí se me terminó partiendo, pero si no, no pasaba esto. Así que antes de perderlo y de terminar de romper todo, le voy a sacar por ahora la traba esta. Ahí está, la voy a guardar junto con la cuñita esta de madera que se rompió, que después voy a ver si lo puedo arreglar. Y también le voy a sacar la parte esta, que tiene dos tornillos Phillip. Antes de que se me termine perdiendo todo, lo voy a sacar. Sí, al ser madera obviamente necesita mantención. Muchos me decían antes de arrancar este viaje, ese baúl no va a llegar a ningún lado, se te va a romper enseguida. Y miren, hasta México llegó hasta ahora y va a llegar a Alaska. Pero sí, fíjense cómo el sol reseca las calcomanías. En el último tiempo ha estado recibiendo mucho sol esta moto de acá de México, de Centroamérica. Y bueno, le afecta muchísimo. Tenemos que hacer un trabajito de carpintería, más que nada de mantenimiento. Ahí también hay que agregarle un pedacito de madera. Bueno, ya vamos a ver. Quiero mostrarles algo que me acaba de llegar. Sí, el de la motosierra nos deja porque están a full cortando el árbol acá al lado. Cortamos por aquí. Es difícil hacer el unboxing con una sola mano, gente. Y grabando con la otra. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es para ustedes, gente? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por si todavía no lo adivinaron. Unas nuevas gafas de sol. Miren lo que es esta belleza, gente querida. Miren lo que son estas gafas. Que ya mismo me las voy a probar. Espero que me saco las mías. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal están? ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¿Qué es esto, gente? ¡Guau! Es impresionante. Y antes que nada, quiero decirles que esto no es una publicidad. Esto es un regalo que me hizo Jorge, un seguidor de Cancún. Seguidor y bueno, ya es amigo. Jorge, te súper agradezco. No son unas gafas común porque, como ustedes saben, yo tengo aumento. Tengo bastante graduación. Estas son mis gafas de siempre. Tengo mucha miopía y atimatismo bastante elevado. Entonces, no puedo usar cualquier lente, cualquier gafa. Es muy difícil hacer unas gafas de sol como estas. La misma gafa que tiene la graduación, que tiene el aumento. Tiene el espejado que ustedes ven, el tratamiento ese. Tiene polarizado. Bueno, tiene muchísima, muchísima tecnología. Esto no es una publicidad, sino que es una devolución de la gentileza. Quiero recomendarles que si van a Cancún o que si son de esa ciudad, se acerquen a Optimagen. Que es la óptica de mi amigo Jorge, que me hizo estas gafas. Les voy a dejar acá el Instagram para que lo sigan también. Hace muchísimo tiempo que no uso lentes de sol. Si bien estas que tengo tienen el sistema de clipón, tengo dos en uno en estas, ¿no es cierto? Porque le quito el clipón. Tengo mis gafas común. Y si hay mucho sol, sí le pongo el sistema este de clipón. Pero estas, las que tengo puestas ahora, las que me regaló Jorge, son solamente de sol. Son para usar siempre al aire libre. Yo también soy técnico óptico y entiendo bastante del tema. Una duda que teníamos era si iba a ver bien, sobre todo por mi alta graduación. Veo perfecto, Jorge. Así que quedate súper tranquilo. Que me hiciste el mejor regalo que me podían hacer. Muchas gracias. Voy a guardarlas acá. Y ahora, lo que voy a tener que hacer, porque me quedé sin traba acá. Es con esta tira acá. Se me ocurrió que puedo ponerle. Creo que me va a servir para agarrarla acá abajo. Sí, perfecta. Y ahí no se me va a abrir la tapa. Esto es provisorio. Porque, bueno, no queda muy estético. Que digamos. Pero cumple la función, que es lo importante. Bueno, me voy despidiendo de Pisté. De este pueblito. Lindo pueblito, ¿eh? Muy tranquilo. Y, bueno, es el pueblo más cerca de Chichén Itzá. Así que ténganlo en cuenta. Si quieren alojarse bien cerca. La mayoría viene desde Cancún, de Playa del Carmen, de todos esos lugares, de Valladolid. Vienen y se vuelven en el día. Pero yo me quería alojar acá por el tema de la moto. Entonces encontré que Pisté era el pueblo más cercano. Y por fin pude conocer Chichén Itzá. Un lugar que sí o sí en este viaje tenía que conocer. Es más, lo tengo impreso o lo tengo ilustrado en mi casco. En uno de los cascos que usaba. No en el que tengo actualmente, sino en un casco anterior a este. Hay cinco postales de cinco lugares emblemáticos del Proyecto Alaska. Uno es el Salar de Uyuni. Uno es Alaska. Uno es Ushuaia, si mal no recuerdo. Después hay uno más que no recuerdo cuál es. Y está Chichén Itzá. Esas son las cinco postales que tiene ilustradas el casco. Que obviamente lo tengo guardado. Es un casco que me gusta mucho y que lo quiero por su valor histórico. Porque fue uno de los cascos que usé en el Proyecto Alaska. Quiero ver si encuentro algún lugar que hagan tortas. Allá creo que hay uno. Vamos a comprar Liguna antes de seguir viaje. Buenas. Buenos días. ¿Estás haciendo tortas? Hay tortas y tacos. Un taco de asado y una torta de pollo. Sí, por favor. Una torta y un taco de almuerzo. 48 pesos mexicanos. Son exactamente 3 dólares. Tengo que hacer dos cosas. Cargar combustible y cargar el celular también. Primero voy a ir a la gasolinera. Acá tengo una Pemex. Bueno, gracias. Ya llené mi tanque. La pancita. Llené el tanque de la Econo. Y ahora tengo que cargar el celular. Creo que acá en el Oxxo cargan celulares. Vamos a intentarlo. Hola. Hola. Quería cargar en el celular Telcel. ¿Cuánto? 100 pesos. ¿Internet paquete o Telcel recarga normal? De 200 pesos. 9, 9, 8. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Ay, papá. Qué calor que hace. Está terrible el sol. Bueno, ahí le cargué 200 pesos que son 12 dólares. 12 dólares con 50. Eso me tendría que durar bastante. Ya estamos ready. Ya tenemos crédito en el celu. Ahora sí me voy a poner la camisa. No me la puse hasta ahora porque hace mucho calor. Pero bueno, la camisa tiene las protecciones. Se está poniendo bravo el tema del clima. En esta región es terrible. Creo que lo más caluroso de todo México. Y hacia dónde voy, hacia Mérida. Me dijeron que es peor. Vamos a ver si es verdad o no. Uy, los guantes negros estaban en el sol. Están hirviendo. No sé qué función cumple esta camioneta. Si es de la policía o de quién será. Pero les quiero mostrar algo. A ver, fíjense en la parte delantera del guardabarro. Una cubierta, una rueda lleva. En el guardabarro no, en el paragolpe delantero. No sé por qué llevan esa cubierta atada ahí. Como está haciendo muchísimo, muchísimo calor. No voy a ir a 60, voy a ir a un poco menos hoy. En total tengo tiempo. Arranqué más temprano. Está haciendo mucho calor, entonces no quiero exigir el motor. Voy a ir a 50, 55. Cosa de que no recaliente. Si puedo evitarlo, si puedo exigirlo un poquito menos, mejor. Eso al fin y al cabo hace la vida útil del motor. Mientras menos lo exija, más kilómetros voy a poder hacer con él. Sin tener que repararlo. A esta velocidad está bien. 50 kilómetros por hora. No sé si me mandó por ruta de cuota o si me mandó por carretera federal. No, creo que me mandó por carretera federal. A ver. Me parece que esto está mal. Sí, me mandaba por la carretera de cuota. Pero no, voy a ir por la carretera federal. Porque la carretera de cuota decía 7 minutos más rápido. Pero 129 pesos mexicanos sale el peaje. Para los autos, motorhome, o sea, vehículos de 4 ruedas es carísimo. Para las motos no sé, la verdad. No sé si les cobran o no a las motos. No lo tengo bien claro. Pero prefiero ir por carretera federal. Son un poquito más lentas. Pero bueno, no te cobran el peaje. Pero tienen mucho menos tránsito. Fíjense que es más tranquila. Este tramo de ruta que estoy haciendo ahora es el mismo que tomé el otro día. Que me agarró anoche, ¿se acuerdan? ¿Vieron que le decía que no tiene banquina? Que es bien cerrada por la vegetación, por los árboles que tiene. Ahora se los puedo ilustrar mejor con las imágenes. Fíjense que no hay banquina. La ruta se hace súper angosta. Y a su vez tiene esas ondulaciones, esos pozos que tenés que ir eligiendo el camino. Entonces es un poco peligrosa de noche. Sobre todo si no la conocés. Tengo que hacer unos 12 kilómetros por esta ruta. Y después sí, doblar la izquierda y ya agarro ruta nueva. Con nueva me refiero a una ruta que nunca hice. No nueva de pavimento. No sé cómo estará. Se me acaba de poner el celular en modo oscuro. Eso es porque está caliente. Porque está recalentando. No sé si no me va a convenir apagarlo. Debe estar al rojo vivo este. Sí, voy a ver el recorrido y lo voy a apagar. Me está haciendo mucho calor. Acá justo hay una sombra. Mirá. Uh, sí, está al rojo vivo. Está en modo oscuro y recaliente. A ver, tengo que seguir hasta... Hasta este cruce. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Y tenemos su canal. ¿Ah, sí? De esta que llegó no hace mucho acá. ¿Y qué tenés? ¿Una onda igual que la mía? Sí, es igualita. Una C90 igualita. Es igualita. Es lo que le digo a mi hijo. Esta llega lejos. Si vemos que la de usted llega. Claro. Dame, ya la saco si querés. Ah, sí. Ahí vamos, ¿eh? Muchas gracias. Que se cuide. No, por nada. Estamos suscritos a su canal. Qué bueno, gracias. Siempre lo vemos. ¿De qué año es esta moto? Realmente, no sabía decirlo. Lo que pasa es que me la regalaron. Pero la verdad es de batalla. ¿La usás todos los días? Todos los días. Te lleva a todos lados. Llego hasta México. Le digo a mi hijo, mira hijo, ese es el youtuber que pasa. Que viaja en su moto. Le digo, vamos a verlo. A ver si salimos a su canal. Van a salir, lo estoy grabando. Ah, bueno. Nos vemos. Que se cuide. Chau, chau. Suerte. Mirá vos, una con igualito, una C90. Super Cup se llamó acá. Me dijeron que en esta región iba a empezar a haber más ondas C90. Sobre todo en la parte de Mérida. Por eso capaz que aproveche para hacerle arreglar algunas cosas. Para conseguir los repuestos. ¿Arrancó? Arrancó, arrancó, sí. ¿Que tú eres el de los I2? Ajá, sí. ¿Mi marido si quiere tomar una foto contigo puede? Sí, cómo no. Voy a ir a la sombrita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto, qué tal. Hola. Mucho gusto. ¿Cómo va? Pues tómalo tú. Ahí va. Ahí está. Y tomá una silla, así se me ve la cara. Porque si no, otra más. Ahí va. Bueno, mucho gusto. Un gusto. Muchas gracias. Gracias, que anden bien. Sí. Chao, chao. Gracias. Gracias, chao. Chao. Estoy llegando a Izamal. Uno de los tantos pueblos mágicos que tiene México. Pero bueno, este es un lugar especial. Es nada más ni nada menos que uno de los primeros pueblos de México y tiene muchísima, muchísima historia, mucha cultura también. De camino a Mérida vi que me quedaba de paso y digo, tengo que visitar Izamal. Ah, una C90. Iban tres en una moto y digo, wow, cómo se la banca esa moto. Era una C90. Era una Econo. Bueno, de a poco me estoy metiendo en territorio de Onda C90, territorio de cono. Si hay motos, vamos a conseguir repuestos. A este lugar le llamaban el pueblo de los cerros o la ciudad de los cerros porque en un principio tenía varios cerros pequeños que con el tiempo se descubrieron que eran pirámides mayas en realidad, no eran cerros. Eran pirámides que obviamente estaban enterradas, estaban cubiertas de sedimento de tierra y parecían cerros. Un detalle muy importante, no sé si se darán cuenta, que casi todas las construcciones están pintadas de amarillo y de blanco. Y más hacia el centro nos metamos, más lo vamos a ver. Esto es porque en el 1993 vino el Papa Juan Pablo II a México. Entonces la gente de Izamal, como una especie de bienvenida, como una especie de homenaje, pintaron al pueblo, a casi todos los edificios del pueblo, como pueden ver, de color amarillo y blanco. Encima son edificios, construcciones súper antiguas, coloniales algunas supongo, por el tipo de, por el estilo, por las rejas que tienen. Es una hermosura este lugar. Miren lo que es esto, qué postal, todo amarillo. Acá estoy en la plaza principal. Miren lo que son estos arcos, como en Arequipa, como en Cusco. Este tipo de construcciones coloniales. Este debe ser el convento de San Antonio de Padua, que es uno de los más impresionantes de México. Miren lo que es esto. Acá tenemos un arco, todo de piedra. Miren esto, todo amarillo y blanco. Qué lugar, eh. Me encanta. Lo malo de estos lugares es que después no me quiero ir. Y esto, wow, esto son unas ruinas mayas. Esto es una pirámide, gente. Bueno, como les comentaba recién, se pensaban en un principio que estos eran cerros y eran templos mayas. Qué locura, en el medio de la ciudad, a dos cuadras de la plaza central, un templo maya. Qué locura, gente. Uy, esperen que vienen los autos acá, yo me copé mirando. Pero bueno, es que es increíble, no me lo esperaba. O sea, no esperaba encontrarme de repente con una construcción maya en el medio de la ciudad. Qué impresionante que es México en ese sentido, en cuanto a su historia, en cuanto a los sitios arqueológicos. Eso se da en muy pocos países en el mundo, que va ya sea por la ruta o por las ciudades, por los pueblos, y hay sitios arqueológicos por todas partes. Eso lo había visto solamente en Perú. Recuerdo que, por ejemplo, en Lima iba caminando un día y me encontré con un sitio arqueológico súper antiguo también. Y bueno, acá en México, ahora lo vuelvo a revivir eso. Definitivamente este es un pueblo para salir a caminarlo. 5 de la tarde en Izamal. Ahora sí voy a recorrerlo un poco caminando. Antes no se puede. Está imposible por el calor que hace. 41 grados está siendo en estos momentos y 43 de sensación térmica. Es un aire caliente que te pega en el cuerpo. Se respira también un aire caliente. Así que salir antes a caminar es casi imposible. No hay nadie en la calle. Estoy llegando a la plaza principal y también estoy viendo acá, estoy empezando a ver el convento, o el ex convento en realidad, de San Antonio de Padua, que es uno de los conventos más grandes de toda Latinoamérica. Y hay otro dato muy curioso que también ahora les voy a contar. Pero primero quiero ver si puedo subir porque hay como unas escaleras y quiero subir, quiero ver qué hay del otro lado. Porque creo que de ahí, además, voy a tener una linda vista de la plaza de Izamal. Frente al convento están estos caballos, estos carruajes típicos tirados a caballos. Adiós. Supongo que esos carruajes son para el turista, para el que quiere dar una vuelta por el pueblo. Yo prefiero caminarlo, prefiero hacer yo el esfuerzo y no que lo tenga que hacer el pobre caballo, con el calor que hace encima. Ahora sí, voy a ver si puedo subir a la parte de arriba del convento, que es por ahí. Acá está. Esta es la vista que quería obtener de la plaza de Izamal. Izamal, traducido a lengua maya, significa rocío del cielo. Y si me giro para este otro lado, entro a lo que sería el interior del convento. Y sí, la verdad que es inmenso. Miren lo que es esto, gente. Esta es la iglesia del convento, seguramente la iglesia de San Antonio de Padua. Se lo ve todo muy antiguo y muy colonial. Acá hay una estatua de Juan Pablo II y dice Desde Yucatán, bendigo a los hermanos indígenas y a todos los habitantes del continente americano. 11 de agosto de 1993. Lo que no sé es si Juan Pablo II, si el Papa, estuvo en este lugar o solamente estuvo en Yucatán. Ah, sí, aparentemente estuvo acá presente. Estuvo él presente porque dice Develamos en este día la estatua que nos recuerda su pastoral presencia en este santuario a los pies de la Santísima Virgen María de Izamal. Aparentemente estuvo presente él acá. Wow, qué bueno, qué buen dato ese. Y sí, si es uno de los conventos, el convento más grande de México y uno de los más grandes de Latinoamérica, Tiene sentido que haya estado acá. El dato no menor que les quería comentar y bastante curioso y bastante contradictorio, si se quiere, Es que este lugar en el que estoy ahora era en realidad, en sus orígenes, una pirámide maya. La pirámide más grande de todo este lugar. Recuerdan que cuando llegué les conté que a este lugar la llamaban las ciudades de los cerros. Porque justamente la gente creía en un principio que eran cerros. Bueno, esos cerros, entre comillas, no eran cerros, eran pirámides. Y la más grande se encontraba en este lugar. Entonces cuando llegan los españoles mandan a demoler la pirámide, a demoler el Templo Maya. Y con las mismas piedras que demuelen el Templo Maya construyen el convento de San Antonio de Padua. Hoy en día el ex convento de San Antonio de Padua. Esta historia se repite, la vengo escuchando desde que arranqué este viaje en Bolivia, en Perú. La metodología de los españoles era la misma. Destruir los templos mayas, en este caso, incas, en aquellos países. Pero siempre donde había un templo trataban de borrarlo, trataban de destruirlo y construir arriba el Templo Católico. En este caso, ¿no es cierto? Los templos de los españoles. Los obispos en aquel entonces trataban de borrar todo lo que era la historia precolombina. O la cultura o la religión precolombina. Y en ese mismo lugar construir templos católicos. Pero lo curioso también es que en este lugar, y en realidad yo diría en toda Latinoamérica, se da un sincretismo muy particular, muy curioso. Sincretismo significa que hay como una combinación entre las diferentes culturas, entre las diferentes ideologías o religiones en este caso. Recuerdo que en el norte de Argentina, en una ceremonia de la Pachamama, se rezaba también el Padre Nuestro y me sorprendió. Quedé totalmente choqueado porque pensé que era una ceremonia, que era una tradición 100% indígena. Y sin embargo no. Es como que conviven ambas culturas o ambas religiones en un mismo lugar y muchas veces en una misma ceremonia. Ese es el curioso sincretismo que se da en, yo diría en toda Latinoamérica, con respecto a las religiones. Leí por ahí que hay un canto típico, que es el canto gregoriano, que se hacía en maya, que es uno de los pocos lugares en el mundo o el único lugar en el mundo en que este canto se hacía en la lengua maya. Hoy en día ya no sé si se sigue haciendo, pero bueno, era una característica de este lugar y hablo un poco del sincretismo que les comentaba recién. Creo que la iglesia está en restauración, pero veo que se puede entrar, así que vamos a conocerla por dentro. El altar tiene todo un trabajo en pan de oro. Eso que ven brillante, eso que ven dorado, es pan de oro. Es una capa muy, muy finita de oro. Recordemos que el oro es uno de los metales más maleables en los que se puede lograr un grosor súper, súper finito. Estamos hablando de décimas o de centésimas de milímetro. O sea, es una capa más fina que una hoja de papel, es algo microscópico el grosor que tiene. Pero no deja de ser oro. Estoy ahora en un patio, en una especie de patio supongo. La iglesia es esa que está ahí atrás. Y acá sí se puede ver lo que son las paredes. Miren esto. Es impresionante el grosor de estas paredes. Todo el convento es impresionante. No sabría decir el tamaño en metros que tiene, pero es una cosa monstruosa. Me encanta conocer estos lugares porque me imagino, siempre lo digo, me imagino viajando al pasado. O sea, me imagino en este lugar, pero hace 300 o 400 años viviendo esta época, la época en la que se hacían estas construcciones, en la que llegaban los españoles a América. Realmente, venir a estos lugares, gente, es viajar en el tiempo. Me parece muy curioso que esté haciendo tanto calor y encima no es un día totalmente soleado. Está nublado, hay como una bruma. O sea, menos mal, menos mal que no salió el sol. Porque si este calor está haciendo, si este viento caliente hay con el cielo nublado, no me quiero imaginar lo que debe ser con sol. Nuevo día en Izamal. Me estoy yendo a conocer un lugar que ayer no pude conocer porque ya se me hacía tarde, pero es un lugar que no me puedo ir de Izamal y no visitarlo. Mirá, ahí están los típicos bancos en los que te sentás, uno frente al otro. Y acá hay otra iglesia, otra linda iglesia. No tan grande como la que visitamos ayer, pero está buena también, ¿eh? Acá quería venir, gente. Miren lo que es esta pirámide, por favor. Se trata nada más ni nada menos que la pirámide más grande de todo Yucatán y una de las más grandes de México. ¿Se acuerdan que Chichen Itza tenía 55 metros de base? ¿Saben cuánto tiene esta pirámide de base de lado? 200 metros. Es una cosa impresionante. Ahora lo que quiero ver es si puedo subir. Tengo entendido que sí, que puedo llegar hasta la cima. Pero no sé por dónde. Acá hay unas escaleras. Acá se puede subir. Pero rodearla así en moto es una cosa... Ahí tomás real dimensión del tamaño de esta pirámide, de este templo. Miren, sigo recorriendo con la moto, sigo dando la vuelta. Qué pedazo de construcción. La estoy rodeando toda. Miren, acá tiene otra escalera más. Otro lado más. Por donde se puede subir. Voy a dejar la moto estacionada ahí. Y voy a subir a la pirámide de Kinnitsch, Kakmó. Que es impresionante. Realmente no esperaba encontrarme con esto. Está como media abandonada. O no sé si decir abandonada. Pero como que está ahí. Como que quedó. La limpiaron un poco. Y de vuelta como que están creciendo los árboles. Están creciendo las plantas. Y acá está. Cientos de años después de ser construida. Para que la vayamos a conocer y la vayamos a recorrer. No puedo creer que es una de las pirámides más grandes de México. O sea, en volumen. No tanto en alto. Aunque sí es más alta que el templo de Kukulcán en Chichen Itza. El templo de Kukulcán tiene algo de 30 metros de alto. Y esta lo supera. Esta tiene 36 metros. Pero se cree que era más alta aún. Se cree que puede haber llegado a tener entre 50 y 60 metros de alto. Pero lo que impresiona a esta pirámide es lo grande, digamos, en cuanto a su volumen. Lo voluminosa que es. 200 metros de un lado y 180, 190, una cosa así del otro. Es una cosa muy, muy grande realmente. Los escalones, a diferencia de otras, son bien grandes. Miren el tamaño que tienen estos escalones. Acá llegué a una especie de terraza que hay. Allá abajo está la cono, dejé la cono. Y esta es una de las escaleras. Y acá parece que hay un sendero por el que puedo llegar más arriba. Miren, acá hay otra parte. La parte de arriba. Acá hay unas huellas. Acá capaz que se puede subir. Acá está medio angosto el camino. Ahora sí, creo que estoy llegando a la cima de Kinnich Kakmo. Ah, mirá, desde acá hay otra subida. Acá había escalones para subir hasta arriba, me parece. Yo subí por la otra parte. Acá hay gente que la está subiendo. De acá se llega a ver el convento, el ex convento de San Antonio de Padua. Y desde allá se veía Kinnich Kakmo. Desde allá, ayer podía ver como esta montaña. Que en realidad no es una montaña, es una pirámide, un templo. Llegué, gente. Este es el punto más alto de Kinnich Kakmo, de este templo. Y el lugar más importante de él, porque acá es donde estaba el altar. Lamentablemente lo han destruido. La parte más importante, justamente, era la parte que no querían que se conserve. La parte más espiritual. Y bueno, al igual que con otros edificios mayas, con otras construcciones mayas. Todo el material que se sacó de allá fue usado para construir el convento y la iglesia de San Antonio de Padua. Que estará a unos 400, 500 metros de acá. Esta construcción prehispánica, este templo, este monumental templo, podríamos decir. Fue dedicado al dios del sol. Desde acá, desde la parte de arriba, desde el altar, se adoraba al sol, justamente. O sea, fue un lugar construido con fines espirituales, principalmente. Y se cree que Isamal, por el tamaño de estos templos. Porque, de hecho, los templos más grandes de toda la región y de los más grandes de México. Están en Isamal. Se cree que, por ese motivo, Isamal fue una de las ciudades más importantes de la cultura maya. Aunque, realmente, mucho no queda. Se ha destruido mucho. Pero, por el tamaño de sus construcciones, se cree esto. Incluso hay quienes comentan, hay quienes afirman que era más importante que Chichén Itzá. Esta pirámide es mucho, mucho más grande que el templo de Kukulcán. Y, de hecho, no es la pirámide más grande. Recuerden que la pirámide más grande de todas es la que quedó sepultada. La que quedó abajo del convento de San Antonio de Padua, que es el que visitamos ayer. Esa pirámide era más grande que esta, incluso. Así que, imagínense lo que era este lugar en la época de los mayas. Trasladémonos a esa época. Imaginémonos este lugar con dos templos. El que estoy ahora, el templo K'nich Kakmó. Y el que ya no está, pero estaba donde está ahora el convento, que era aún más grande que este. La importancia que habrá tenido esta ciudad maya. Lo que habrá representado para la cultura maya. Bueno, toca bajar ahora. Toca bajar los 36, casi 40 metros que tiene de alto este templo. Las escaleras están bastante desparejas. Bueno, en realidad casi que no hay escalera, en parte. Son todos piedras montadas una sobre otra, pero con el tiempo se ha destruido. O la mano del hombre lo ha destruido, la verdad que debe ser un poco y un poco. Pero lo bueno que tiene este lugar es que está auténtico. Es decir, no fue reconstruido, no fue remodelado. A ver, eso tiene dos puntos de vista. El bueno de que no ha sido modificado. Y el malo de que realmente ya no sabemos cómo era originalmente en buen estado, digamos. Están súper inclinados los escalones y muy, muy desparejos. Así que hay que ir con cuidado. Y hay mucho viento. Me costó muchísimo volar el dron acá. Conviene ir bajando así de costado. Mejor. Acá sí están los escalones formados. Acá sí no han sido destruidos. Esta parte al menos. Miren, esto no se los había mostrado. Esta imagen de la pirámide desde acá abajo. Es preciosa. Y es en forma circular. Fíjense que, a diferencia del templo de Kukulcán, que sí es más cuadrado, por decirlo de alguna manera, este tiene formas redondeadas. Bueno, ahora sí, vamos para abajo. Que dejé la moto sola. Me está esperando ahí con todo el equipaje cargado porque hoy seguimos viaje. Hoy volvemos a la ruta. No vayan a pensar que esto que se ve acá solamente es la pirámide. Estoy encima de la pirámide. Todo es la pirámide. Esta solamente es la parte de arriba del templo. Pero en realidad, todo esto, unos 100 metros a la redonda mío, es pirámide. O sea, para que se den una idea vaga del tamaño de este templo, son cuatro manzanas promedio. Cada manzana suele tener 100 metros de lado. Entonces serían cuatro manzanas juntas el tamaño que ocupa, el volumen que ocupa esta pirámide. Y allá abajo me está esperando la Econo. No me voy a demorar mucho más porque no me puse protector solar y acá el sol sí que pega fuerte. Acá me encuentro de vuelta con el conito que me estuvo esperando. Acá hay un carrito. Las callecitas de Isamal son hermosas a su vez. No solo el convento, no solo el sitio arqueológico, sino que las calles también te enamoran. Es un pueblo muy, muy fotogénico. Miren lo que es esta esquina. Pase, pase. Justo estaba pasando el sulqui. Antes de arrancar viaje voy a cargar combustible. Acá estoy siguiendo a Aurora, una seguidora que... Va, una chica que conocí recién, que me trajo hasta acá. Llénelo, por favor. Lleno. Lleno, sí. Ahora sí, voy a dejar atrás Isamal, donde se mezcla un poco la historia maya con la historia de los españoles. De lo más impresionante que he visto en cuanto a sitios arqueológicos, la pirámide que visitamos recién. Y bueno, en cuanto a la historia española, católica también. Uno de los conventos más grandes, más impresionantes también. Así que si andan por Yucatán y pueden llegarse hasta Isamal, no se lo pierdan. Me gustan estas carreteras estatales, creo que les llaman. Porque pasan por el medio de los pueblos. Vas conociendo los pueblitos, vas viendo cómo vive la gente. Este pueblo también está pintado de amarillo, como Isamal. A diferencia de las carreteras de cuota o de las autopistas, estas rutas te permiten estar más en contacto con la gente, con los pueblos. Es una forma de viajar un poco más lenta, pero a su vez más rica desde lo cultural. Bueno, he llegado al pueblo de Motul, que no tiene nada que ver con el aceite Motul. Se escribe exactamente igual, pero no tiene nada que ver. Este pueblo recibe el nombre de Motul por un, creo que un sacerdote maya, que se cree que fue el que fundó esta ciudad, este pueblo. Wow, esta iglesia sí que se ve antigua también, ¿eh? Qué bonito que está ese bocho. Estoy llegando a la casa de Steve, un seguidor que me contactó y me invitó a su casa. Bueno gente, les voy a mostrar un poquito dónde me estoy alojando. Acá está la Econo, por suerte la pudimos dejar bajo techo, porque estos días está haciendo mucho, mucho calor. Y hay un sol terrible que te cocina todo. Te quema la ropa, te quema los plásticos de la moto. Hay que evitar dejar la moto al sol. Y les quiero mostrar las motos de quien me está alojando, de Steve. Miren esto. Tenemos una Honda C90 Super Cup por acá. Esta está en restauración. Acá están todas las herramientas. Y tenemos por acá otra Honda C90. A falta de una, dos Honda C90 tiene mi amigo Steve. Y bueno, las está restaurando, pintando. Es muy, muy similar a la mía, solo que en la parte de atrás tiene este portaequipaje. Estas las usaban por lo que me dijeron los repartidores de Coca-Cola. Por allá por los 90's, cuando tenían que ir a los negocios a levantar los pedidos. O a llevar incluso también cargas chicas. Usaban estas motocicletas. Hola Steve. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estoy solo mostrando tu moto. Ah. Sí. Bueno, les presento a Steve. Steve es de Canadá. He's from Canada. Steve and Ruth. ¿Cómo te dicen? Hosting me? Sí. Me están alojando acá en su casa. Son del 2008. Yo pensé que eran más viejas, pero son del año 2008. Pero el estilo es el mismo exactamente que la mía. Fíjense que tiene el faro redondo. Cambian un poquito los guiños. Pero es muy, muy similar. Miren, acá él pidió todos los repuestos. La mayoría desde Tailandia. Me dijo que se consigue todo pidiendo en Tailandia. Todos los tornillos originales, las medidas originales para no errarle. Acá tiene también las bieletas de la horquilla. Que, bueno, esto suele traer algunos problemas. Él compró las bieletas cromadas, nuevas, cero kilómetro. Con los bujes, con el eje, con todo ya ahí. Acá tiene, este es el viejo, ¿ven? Este es todo el sistema de bujes viejos. Es buenísimo. Y acá me mostró el otro día también la pedana. Fíjense el plástico, que es ligeramente diferente al de la mía. Tiene acá una rejillita. Pero, bueno, es el plástico nuevo de la Honda C90. Perfecto. Gracias, Steve. Así que, bueno, sabemos que se puede mandar a pedir todo desde Tailandia. Eso sí, demora un poco. Pero se consiguen casi todos los repuestos. ¡Lucky! Este es el más juguetón. Tienen un montón de perros. Y este es el más, que más fiesta te hace. Así que, bueno, gente, pasaré unos días acá en Motul. En este pueblo. Muy bonito pueblo. Voy a ver si se los puedo mostrar un poco después. Rodeado de ondas C90. De la mía y de las de Steve. Cada vez me empiezo a encontrar más de estas motitos. Y eso me hace sentir un poco más acompañado en el viaje. Así que, bueno, les mando un abrazo grande. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por estar del otro lado. Y será hasta el próximo video. Hasta la próxima aventura. Abrazo grande desde Motul, Yucatán, México. Chau, chau. Miren lo que es esto, gente. Es un pueblo fantasma. Una iglesia, supongo. Guau, qué silencio.